Hola Y muy buenas a todos ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estáis? Yo, bien Espero que vosotros también bien Vamos a seguir con la historia que Hace bastantes días que no jugamos Básicamente por el hecho de que básicamente Todos días estoy trabajando Así que creo que Hablando del rey de Roma Vamos a hablar con nuestro rey Bueno, en algún momento tendremos que hablar Con nuestro rey Bueno Que bonito Vamos a la guarida Los asesinos A ver, ¿dónde está? Es verdad que está en Kazajistán Pero ahora Está en Kazajistán Yo es que soy muy exagerado No sé por dónde ir A lo mejor No Ahí se están matando Ahí se están matando Guerra Quiero su sangre en mi espada Voy a beber un poco de agua Un segundo Señor Señor Póngase unos pantalones Me está dando frío Aquí seguramente hay algo Vení puto Ahí hay Vistos peleando Vamos a quitar a estos Equipado Equipado Vengan unos Vistos al otro Me están envenenando Me están envenenando Me están envenenando Venga, eso, eso Venga Joder Es que Me está atacando un bicho Que no sé qué es Lo que me está atacando Oh, oh No, no, no No, no Pero si he esquivado No he esquivado No he esquivado No me jodas ¿Qué hace ahí ese bicho? Además que Qué traidor Qué hijo de puta Me ha atacado por detrás Y que el cabrón Déjame luchar Uno por uno Además que Estos tipos Ven que me está encargando De ese tipo Y no me ayudan Tío Qué malos compañeros Tengo ahí Qué mala gente Mala gente Mala gente Pónganse algo Que me están dando frío Dios Si no es Cómo está el tiempo A ver Primero me encargo De esos tipos Eso con cuidado No, pero atrás No, pero atrás Joder Señor Señores Hagan algo Ah, es un demonio Podrido Mayor Joder Con el Bicho demonio Podrido Ah, vale Es que se me está Contaminando Encima Con el Con el Virus nazi Ah, vale Se han cargado A todos Genial Genial Ah, es que Está Está todo Contaminado Joder Joder Ah, no Es que Es que Hay algo ahí Un veneno No sé O algo Podrían ayudarme Señores Joder Me estoy Me estoy quedando Sin vida Es que no es Que me quede Sin vida Si me encargo Yo De todos No mal Que Los tipos Tienen Definita Vida Ah, se los han cargado Genial Ven No mal Ya Algo 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 habrá hecho ¿No? Ah Hay más ahí ¿Qué han hecho Estos? Hay más ahí Hay más ahí Hay más ahí Dame un premio O algo No, no, no No me di dinero Os he salvado la vida Pero De nada Son 5.95 Es barato Es barato Es barato No, no, no Es barato ¿No? Sí pero No 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 Voy a atacarle así Porque si no Me está perdiendo vida Sí, sí, sí que está perdiendo vida Madre mía ¿Qué hace un troll por aquí? Bueno, estábamos en las montañas No tengo ni idea Estoy perdido Joder No tengo ni puta idea No, pesado Es que no tengo el juego Joder ¿Pero por dónde tengo que ir? O sea, en serio Es que Estoy perdido A ver Necesito mirar el mapa, tío ¿Pero por dónde tengo que ir? ¿Para llegar hasta allí? ¿Por aquí? ¿Para ir ahí? ¿Para ahí? No Ay, no tengo A más remota puta idea, tío Vale Me deja claro Que es por aquí O sea, por aquí O sea, tiririririru Por aquí Y luego por aquí No sé Por aquí Pero ¿Cómo llego hasta? ¿Cómo llego hasta ahí? Ay, Dios mío ¿Para concha su puta mamá? A lo mejor es por aquí Luego por aquí Luego por... Espérate, ¿por dónde? Luego es... Que sé No tengo ni más remota idea Si es... Por ahí Por aquí Tengo ni más remota idea, tío No A lo mejor no es por aquí Oh, sí Ah, eh, voy Eh No Creo que no No Voy a ir a por ti Deja de perseguirme Y ya está Y te salvaré la vida No tendré por qué matarte Si no vienes A ver Ahora por... Es que no sé por dónde La verga, boluda La concha de vuestra mamá A ver Voy a mirar otra vez el mapa Porque es que no tengo La más remota puta idea No, no quiero Cuervos, nada Ah, ah Pesao Pesao Saca la puta espada Puta Quédate las putas salas de mierda Bicho de mierda de arpía A quitar el puto al medio A quitar el puto al medio No sé por qué se enfrentan los Nuevos partidos A estos pichos Ya está ¿Es por aquí? No sé Tendría que subir para arriba Bajo esta... Bajo la lógica de... De la verga del juego Que no veo ni una mierda Es que tendría que subir para arriba De la cosa que no tiene mucho sentido Si no me dejas subir Por cierto Tendría que hacer un video de... Magic Opera ¿Por qué? Porque es mi canal Y me lo follo cuando quiero A lo mejor es para aquí Ah, vale No le ha hecho ni una verga A la gárgola No le ha hecho ni una verga Buena cinemática ¿Veis algo ahí? Joder, la verga No sé Este no es el... Ah, no, no Sí A concha Tu madre Ah Ah Claro ¡Fuera! ¡Ah! 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 No voy a dejar que ataque Es alto Algo siquiera hace Algo siquiera Va Ya estoy en la guarida ¿Qué quieren que haga? La cacería salvaje A ver qué pasó Cuéntanoslo 13 de septiembre 1269 El barranco de Hydra Trajeron aquí 53 oficiales Trajeron los cadáveres de los elfos en el abismo No sé dónde andan buscando los gentes de cacería No sé siquiera 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 Vale Vale, vamos a coger Tenemos todo O sea, cogemos todo No, 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 no Venga A ver A ver en el inventario Voy a ponerme Ah, la chaqueta Ah, Dios Parece distinto, pero en realidad No lo estando, nuestra experiencia es similar Hemos pasado las pruebas Hemos superado el entrenamiento Hemos perdido Ya cuenta de los monstruos que hemos matado Y de los hombres Apenas nos diferenciamos en pequeños detalles Cuando observo sus movimientos sin comparte Inmediatamente me entro en ganas de reír Pero también veo que es tanto O más efectivo que yo Aunque hay una gran diferencia Que no puedo describir adecuadamente Él tiene una meta Está comprometido con algo No vaga por el mundo como si le arrastrase el viento Creo que siente emociones A un nivel desconocido para mí Aunque esas emociones no son típicas de los humanos Es una enfermedad de algún tipo Creo que se tambalea en el filo del distinto Y de la emoción Y que utiliza una gran cantidad de energía Para mantener su salud mental Espero llegar a conocerlo mejor Y aprender de él Aquí hay una lección de ser aprendida Una lección sobre la vida Cuánto tengo yo En la mi espada 26, 30 y pico Y la otra Armadura Uf, estoy muy justo Voy a empezar a quitar cosas Botas de cuero endurecido Estas tienen más No, las que tengo Tienen más Reducción y demás cosas Armadura esta 17 Tiene más vitalidad Pero esta tiene más resistencia Y de más No, no Tiene más resistencia De incineración Y de hemorragias Sí Esta es mejor Guantalete Irrupción Botas De más uno No Armadura de esta Ya Esta Esta a lo mejor Sí que la tiro Guantalete O que se que Botas Chaleca Chaleca Esta sí que la voy a tirar Esta sí que la voy a tirar También Me voy a tirar Con estas espadas Por si acaso Creo que más o menos Nada, estas las tiro Y creo que me quedo Con más o menos Con esto a lo mejor Unos guantaletes Los tiro Nada, son lo mismo Pues lo tiro Uno de ellos Yo creo que Los dejo En más Pues nada Vámonos Aquí hay algo Unos orens En este cofre No hay nada Bueno Vámonos No tenemos nada Que hacer aquí Ahora Volvemos ¿No? Por si acaso Tengo la espada No sé Que me aparezca Otro visto De esos Y ahora Vámonos a hablar Con Deathbolt Eh Para allí Pues acaso Nos hace falta Troco de bronce Mineral de hierro Ya sabes Si te veo cosas No sabes Si te van a hacer falta O no Igual que las tísimas De arpía Quien sabe Si te van a hacer falta O no Quiero decir Por lo menos No todo está anclado A Si puedes hacer Algunas cosas Alquimio y demás Que no Que decir No todo es En plan Aquí 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 Y ahora no sabes Ni si estás jugando A The Witcher O estás jugando A pociones Bueno Quería encendiarme Vale Hay cosas que no haces En la vida real Rodar por eso Tengo las manos frías Como témpanos Como un iceberg Tendría que jugar Con guantes Casi Odrin está muerto Lo maté yo Además que no se porque Si le llaman a Odrin Y no le buscan Es como en plan De a ver si me escucha No se Bajo Suminencia mental Le voy a inventar Mensajes Nafis Ya sé que nadie Ve esta serie Pero como no tengo Muchas series Hola Dezmold No tenía que hablar Con el rey Antes A ver A ver Espérate A ver Si hablo con el rey Henselt No parece que puedo hablar No parece que puedo hablar Con el rey Henselt Voy a Mejorar esto Tengo 7 talentos Uff Escrima Alquimia O magia Voy a ver Un poco de Escrima Si Este Y juego de Y juego de piedras Si Algo de magia Art Esta es magia Destructiva Si Por que no Si Y este Esta bien Este que es Axia Es que Es que si o si La de Queen Tiene que Tengo que Mejorarla Si o si La de alquimia También tengo que Mejorarla Y Efectos secundarios Probidad de Crear Un montágeno Con Delación de las Pociones A lo mejor Un poco más Por si acaso Sabes Un poco de De todo Vale Vamos a Esto tengo que Esperar No Solo tengo Estas Como si solo tuviera Esas Death Malt A ver Hablemos Estoy Listo A ver Sabes algo de No No Bueno Bueno Estas 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 y bueno... me gusta que tu lo haga en la caja ¿Vamos a venir Deathmult? o voy a tener que ir yo? ¿Vamos a ir Deathmult? Pues, ¿sabes qué? Va a robarse No sabía que se podía, ¿eh? Lo he echado así a lo loco, ¿eh? Vale, voy a guardar un poco la partida Porque así no... No me gustaría tener que repetir absolutamente del todo A ver, ¿por dónde tengo que ir? Ah, vale Claro, tengo que ir a Nierla Mística The Mystic Haze Que mejor que Nierla ¿Cómo quedas, hermanitas? Eso del que iba It's warm We love the autumn But the food is pent above I know the world's picking out You'll be picking enemy heads Today No reason to wait Swore the cat when he must Wait Times look right Sometimes I forget what we fight people Powerful kings have no choice but to wage wars Then why don't them have end in Hensel's duel to settle things? My brother-in-law is from Ketwin Decent family Once I was at a market Quality goods, cheaper than our merchants, too Bloody hell, shut it Every Ketwini is a bastard Do you know what they'll do to our women if we lose this battle? Have you forgotten that they've come to pillage, burn, and steal our land? Are we to give it away? Force and feed, autumn No Wait for the signal There's no time to lose Silence Archers Light your arrows Aim at the first ditch I don't think that's why they're going to be the brothers I don't have any idea Ni idea Bueno, da igual, si son misiones secundarias sinceramente me da igual No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Antes de nos matar a un hombre Voy a hacer La primera batalla Mató a mi primera persona Se quedó en mis manos ¡Vamos a la fuerza! ¡Están shooting! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a la fuerza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no hablo es porque es interesante. Va a ser un dios. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué diablos?! Quizás tú terminaste conmigo, pero eso no significa que te terminaste conmigo. ¿Cómo podemos ayudar a ti, Serena? Mi lugar en la corte Hensel está desagradable. Además, si Bandegrift vence la batalla, nada hará evitar que Hensel de tomar su edder. ¿Qué es verdad? El balance del poder en el norte será desagradable. ¿Qué deseas? Voy a sumar a fuego de Melgar para la batalla. Va a matar a Bandegrift y desagradable a ambos lados. Algún uso de armas no convencionales puede ser muy sensuoso. ¿Qué es verdad? La hegemonía de Hensel está en contra de los planos de la Lodga. Te ayudaremos, pero recuerda, en el momento en que falleces, estarás en tu propio. Estoy listo. Madre mía. La batalla de Dún. Vaya otra vez, posé a irlo. Madre mía. ¡Ah! ¡Ah! Abre las puertas Gracias, eh Ahí está Abre el general ¿Podré rotar? Odio las posesiones ¡Vamos! ¡Vamos, Ghost! ¡Vamos! ¡No me daré la oportunidad de duelar Van de Grift! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Selkirk no se preocupa la muerte! ¡Cuando te mueres, tus soldados van a morir todos los días después! ¡Vamos! 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 Vale, vale No, 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 no Vale, es que lo que tengo Vale, ya sé lo que tengo que hacer Tengo que quitar la chisma de Chisma Bicho de protección Estoy dando, eh Ya sabía que mi bemerín Me cago en la vida Bueno, eso no lo he hecho ni una verga Bueno, algo Algo lo he quitado, eh Dios, rueda, Gerardo, rueda Joder Me cago en su mamá Vale Joder Algo estoy quitando, eh Algo estoy quitando, eh Venga Es como un montón de estiércol Joder La de... ¿Queréis dejarte hablar en alemán? Yo siempre he puesto el picho Oye, eh No sabía Además, ¿en qué momento me lo quita? Adiós Adiós Tiene más chisma Bueno, además Chisma no se lo quito No, 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 no Y si me pongo a esquivar todo el rato No, no, no puedo hacer eso porque No me aparecerá No me aparecerá Mierda ¡Eguía! Aquí creo que son las flechas que me han quitado Mucha vida No, no, no Joder Adiós Me va a matar, tío Adiós, tío Tío, tío Me recupero vida Y la pierdo en segundos Joder He dado, he dado, lo había dado No, he estado atando Tío, si es que soy inmortal, tío Joder, se me están enfriando las manos, ¿en serio? Muchísimo, o sea, voy a poner... No, tío, eso no vale Que si es que se me aparece enfrente, tío Nada más que no tengo forma de quitarle... Quítate de puto medio Ah, es que encima... Es que encima... Joder, me ha dado su mamá Es que encima no le quito... No le quito nada, tío A lo mejor con... Con... No, es que con Igni ya he visto que no No, no le quito ni una mierda con Igni, tío No, no le hago nada, tío No le hago nada De igual que me mate De igual que me mate De que me mate No voy a... No voy a empezar... No voy a luchar... Con ese chisme de vida Con lo que me queda de vida no me voy a luchar O sea, no... No vale ni la pena Es que no sé con qué va a ganarle Es invencible, o sea... A lo mejor con Irden... Su mamá Joder, pero sí, pero sí Ay, no... No voy a luchar con este... Con esa barra de vida Paso Venga, matame Bueno, voy a mirar por lo menos si funciona A ver... Joder Que vengas Que vengas Pero encima no viene No, pero es que encima no le quito nada No, es que encima no le quitas nada tampoco como con Irden No le quitas nada Además que tampoco se acerca Tampoco se acerca Así que... Bueno, lo primero que voy a hacer es estar esquivando No vale, tío Lo primero es que me quita La chisma de vida A ver... Me voy a probar a Irden de verdad Pero coño Es que he quedado como Acá no es tu mamá Tu mamá Por si acaso Oye Te debías haberte parado No funciona, tío Si estoy esquivando Meta la mierda Verga Es que hay que herar No le quita nada Oye Esas trampas Oye Esas trampas No le quita nada ¡Va! ¡Va! ¡Foder! ¡Qué pesado! ¡Me encanta! ¡Oye! ¡Pero ponte el maldito protección! ¡Pero! ¡Joder! No se siquiera lo tengo ¡Oye! ¡Si no le estoy dando! ¡Si es que encima no le estoy dando! ¡Si es que encima no le estoy dando! Mira que cago en la vida Me ha atrapado ¡Pero si es que ni siquiera le estoy dando! ¡Pero si es que ni siquiera le estoy dando! ¡Pero si le estoy dando con el mandoble! ¡Y no le hace absolutamente nada! ¿Qué pasa? ¿Le traspaso? ¡Es invisible! ¡Es intangible! ¡Es invisible! ¡Ahora también! ¡Ah no! ¡Ah no coño! ¡Si estoy con el! ¡Me cago en tu mamá! Además es que si no me da Bueno ¡Joder! Es que no A Gerardo no le da tiempo a esquivar No se porque Le doy Y es que no sirve de nada Coño Gerardo Te digo Te digo ¡Ay dios mio! Me... Me... Tu hijo O... O es que va lagueado O... O algo Por... Por que no lo entiendo ¡No! ¡Oh no! ¡Y si! No 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 nos vamos aquí No veo nada Mira 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 No 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 me he cagado en la vida No 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 tenía tío Me da asco tío Tío venga ya Puta madre No No pero tu mamá No 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 no, no ah Venga, 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 venga Venga, 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 venga Estoy concentrado, eh, si no tengo La hechísima de la batalla, tentea Venga, 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 que falta la mitad de la vida Venga, 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 odio cuando hace eso, tío Eso es trampa, tío A ver cuándo, pero cuándo termina esta batalla, tío Es que tiene infinita vida Venga, venga, venga Venga, calla No, me cago en su mamá En sus trampitas Venga, que le queda poco Venga, que le queda poco Venga, que le queda poco Que le queda menos Venga Venga, venga, venga Llegarán tiempos en los que los hechiseos enfrentarán a los hombres Esa es la memoria Madre mía Soy muy viejo para este tipo de cosas Venga, venga, venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, señor! ¡Sabrina, ¿es eso tu trabajo? ¡Suscríbete a su trupe, su majestad! El ejército de Adernean está roto. No solo el ejército de Adernean. ¡Mira ese horde terrorífico! ¡Esta mañana eran los mejores de mis knights! ¡Suscríbete si son reenforcados! ¿Quién te permitió usar la magia? Señor, si te atrasas ahora, ¡Normark va a ser tuyo! ¡Suscríbete mi honor! ¡Suscríbete a miles de muertos! ¡Duél es un sonido! ¡Suscríbete! ¡El Espíritu está perdiendo! ¡Suscríbete a mi culpado antes de que las acabara! ¡Suscríbete a los cuales salieron a la vida! ¡Suscríbete a los que se convocen! ¡Sebrina Grevesig! ¡Suscríbete al muerto! ¡Suscríbete al muerto! ¡Suscríbete al muerto! ¡Suscríbete al muerto! Y así es como Sabrina murió a manos de headset, bueno, a manos de headset, porque fue condenada por ello. Tenemos dos compañeros, hermanos de la escuela de los viperes. El hunt continuó hacia el sur, y Letho de Gullet sabía dónde iba. Él sabía dónde el chasis de finalizaría. ¿Estamos finalmente awake? ¿Dónde estamos? En uno de los lugares más seguros del camp, mi amigo. Menos mal. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo se acabó aquí? Te encontré en los bosques, inconsciente. ¿El fuego? Seguido. Hace tres días. ¿Tres días? ¿Estás seguro? En ese momento, Roach aventuró profundo en Kedwen en alguna misión secreta. Decidió salir y volver. ¡Qué bien! A ver... ¿Qué es esto? ¿Por qué? 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 Si que estoy grabando, verás. Paranoías. Paranoías. ¿Por qué? 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 O sea... No tengo la garganta hecha una mierda. ¿Vale? Así que quiero que me perdonéis si toso demasiado o demasiado porque no puedo controlar algunas de las cosas. Así que lo siento si... Si interrumpo la transmisión. ¿Vale? Espero que lo aceptéis tal y como es. Porque no puedo hacer absolutamente nada. No puedo... No puedo... No puedo. No puedo. ¡Maldita! Nada ha cambiado. Pero se ha cambiado. Foltest y Demevin tuvieron sus huesos. Alguien que no sabemos quién quería matar al Unicórn. La situación es muy dura y la muerte es más fuerte que nunca. Lo más importante, no tienes nada que nos ofre. La tránsula de Temerian está cerrada para ti. Señores, olvidas de lo que sucederá si el rey aprende de nuestras relaciones. No serás intimidados, Roach. Y recuerda, hablas a los nobles. Yo he estado en Kedwin por tres días. He viajado a través de pueblos y pueblos. He visto viejos amigos. He escuchado el ámbito. He preguntado por las noticias. El pueblo de Kedwin odiado a Deathmolde y sus huesos. Se encuentro el hombre que le esperaba caer su cabeza. Alguien se acercó. A armas. Simplemente. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Se despertó y se acercó, si me equivocas. No logramos. No logramos. ¿Cómo se conoce de nuestra reunión? Algo que me gustaría saber también. Geralt. Tengo mi camino. No importa. Pero es. Si te conoces, otros podrían saber. He escuchado una conversación entre Whistling Wendy y uno de ustedes. ¿Cómo se puede, freak? Tengo una esposa. Está cerrada. Está cerrada. Está cerrada, Roach. Nos volvemos a Urbanas para ayudar al rey en la batalla. Tu plato ha sido desolvada. Haciendo ganado Nothal. Señoras y señores. ¿Tienes? No. No sé cuándo Roach lidera. Ah no, coño. Te echo una carrera, Roach. Ja, 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 ja. Uy. A lo mejor se teletransporta. ¿Qué es lo que hacen algunos? Básicamente. Teletransportarse. Como yo no me puedo teletransportar. Y ellos sí. Ya han llegado. Ya han llegado, Roach. Teletransportarse. Teletransportarse. A ver... Cuidado Cómo voy a hacer hacer... Bueno... No se trata de transportar pero casi En la escena hay conspiradores y gente... Contra el rey... Que si... Los reyes... ...en la escena hay conspiradores y gente... Contra el rey... Que si... Los reyes... Si le tendrán enemigos... Seas bueno... O malo... O a medias... O... Objetivo... O no objetivo... Si no habrá alguien que sea en desacuerdo con tus ideas... O... Me encanta... Animatrix... O... 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 Martín, otro Martín ¿Pero cuántos Martínez hay? ¿No tenía otra lección de nombre? Ataques rápidos, ahí A ver A ver, toma Por puta Uy, mira Que bien ha traspasado el bicho Rhoads, voy en tu ayuda Ya está Por encima voy a tener que mirar A ver en el 1 y peco 20 Si se ha quedado algo, ¿no? Es que si no me interrumpen Cuando estoy jugando Siempre No hay momento en el que no me interrumpa Si yo venga Mate me va con esto Aló Cuanta gente colgada La verdad es que no abrace a Rhoads Porque me abraza a mí Ves ¿Ves? 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 ¿Qué pasó? Deathmald Invited everyone To a feast He said The king Was grateful That we'd Helped Reveal The plot A roast Pig And two Barrels Of Wine Waited He said He said Fernan Had just Returned From Kedwen He was To be Personally Decorated By the king And I Was To be There To See The lads Went To the canteen I went To the royal Tent Well Roach Was not In the king's Company Deathmald Jumped around Like an ape Shouting That they'd All hang As punishment For flotsman For conspiring Ves What did They do To you I bet Them I pleaded They laughed At me And let Me go Your majesty Withdraw Your order I beg You They're Normal Fighting Men Who were Just Following Orders They Don't Deserve To die Please Sire Show Mercy They're Men Of Honour They Deserve Better Honour Where Was Your Honour When Deathmold Leave us Your Grace What Can A whore Know Of Arnold You're A stupid Little Strumpet And that Is How I Shall Treat You You'll Behave If You Want To See Any Of Your Foolish Comrades Again Don't Go There Please Roach Deathmold Expects You To Seek Vengeance He Awaits It He Won't Need To Wait Long Don't You Understand They Hang The Lads To Provoke You You Were Away They Had A Battle To Win They Didn't Know When You Return You Cannot Go There We Won't We'll Follow The Army Kill Every Kid Winnie We Meet That Suicide Plow It All Everything I Loved Died In This Tent My Country Disintegrates My Friends Cruelly Murdered I Want Blood As Do I You've No Idea How Much I Can Still Smell That Swine On Me But I'll Not Let Them Win Attack Hens Vess Is Right Roach Better Go For Now Fuck What Do You Suggest I Do We'll Try To Get To Vergan Through The Ravines I Know A Hidden Path Into The Town With The Battle Raging We Won't Be Noticed We'll Find Sheila And Get The Kingslayer And In The Process Kill As Many Ked Wennies As We Can Vess Can You Manage It Vess Vess Stay I Will Not Put Her In Danger Again And Someone Must Get Back To The Percival And Its Crew Sail To A Nearby Cove We'll Need Some Way To Get Out Of Here I'll Take The Boat Around The Bend Past The Camp And Await You There What To Deathmult What You Suggested Nothing First I'll kill Henselt Then Deathmult Or Maybe The Other Way Round What Do You Advise I Advise You Shut up And Keep Your Eyes And Eres Open Pleasure Comes Later This Series Maravillosa Que Solo Ven Una Persona Mejor O Dos Personas Minimo Muchas Gracias Adiós